¡Qué vergüenza! Ahora os digo una cosa, hay muchos motivos por los que un toro no puede ser amigo tuyo, ¿eh? Oye, pues si los hay, no los digas todavía, porque vamos a aprovecharlo, voy a hacer realidad uno de mis sueños de toda la vida, para hacer un concurso ahora mismo como el 1-2-3. ¿Cristina Pedroche? ¿Sí? Tú vas a ser mi secretaria. ¡Huala! Miki, que esto te va como anillo al dedo, tú vas a ser el super tacañón. ¡Ay! ¿Vale? ¿De acuerdo? Y, bueno, precisamente esa es la pregunta que voy a hacer a los concursantes, que son Quique Peinado y Ana Morgade. Amigos y residentes en Madrid. Por cara de concursante, que estaban casi como... ¿Estáis preparados? Sí. Bien, pues por 25 céntimos la respuesta, motivos por los que un toro no puede ser tu amigo, como por ejemplo, ¿por qué no habla? 1-2-3, responda otra vez. ¿Por qué un toro no habla? Porque un toro no habla. ¿Por qué un toro no te puede dejar dinero? Porque no te puede dejar dinero. Porque un toro es vegetariano y luego es un lío invitarle a cenar. Porque es vegetariano y es un lío invitarle a cenar. ¿Por qué un toro no te presenta tías? Porque no te presenta tías. Porque un toro nunca te ayuda con la mudanza. Muy bien. Porque nunca te ayuda con la mudanza. Porque un toro no se acuerda de los cumpleaños. Porque no se acuerda de los cumpleaños. Porque un toro no tiene Facebook. Porque no tiene Facebook. Porque un toro no tiene Twitter tampoco. Porque no tiene Twitter tampoco. ¿Por qué un toro? Bueno, es que no tiene móvil en general. ¿Por qué no tiene móvil? ¿Por qué un toro no habla? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La merienda! ¡Digo campan! ¡Y se acabó! Bueno, me parece que estás en Babia y has dicho que el toro no habla. Me rima igual. Hubo repetición, hubo repetición. Bueno, bueno. Entonces, ¿han sido nueve respuestas acertadas a 25 céntimos la respuesta? Hace un total de 2,50 euros. ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡2,50 euros! ¡No! ¡A ver! ¡Que son 2,25 euros! Hasta con la calculadora, Cristina, te equivocas. Sí, ya me parece a mí mucho. Claro, es que 25... 2,25 euros. Mucho mejor. Bueno, si hemos venido a jugar. De verdad, cocinar no, pero calcular tampoco, ¿eh? De cosas. Bueno, luego os doy algo para que os vayáis a los toros. Sí, pero con eso, como no vayamos en metro... Pero no se puede ir en minifaldas. Ah, no, no. Con 2,25 euros. Eso dicen. Bueno, Kike, ahora abandona tu papel de concursante de Lundestres. Vale, venga, ya. No te parece nada, ¿eh? Ahora mismo eres... Ya es la hora. Sí, es la hora. Son las 4 y 12, las 3 y 12 en Canarias. Kike, que me da miedo. La secretaria de Lundestres. Bueno, ya te ha visto todo el mundo, va. Bueno. No, ponte... Poneos...